Buenos días, son casi las 2 de la mañana, domingo y vamos hacia Portugal con la autocaravana que tenemos 3 días de exámenes y de formación de otra especialidad que me estoy sacando aparte de piloto de dron, radiofonista y algunas especializaciones, vamos a sacar dron en caso de emergencia, así que vamos a darle caña, que nos esperan 3 días muy chulos y la formación es al lado de Galicia entrando en Portugal, en Ébora, así que tenemos 3 horas de camino, comemos y vamos hacia allá, vamos. Ahí viene Carmen con dos familiares, madre mía que gordos somos. Carmen. Acabamos de llegar a Portugal y mirad, ya hemos cogido aquí dos productos típicos de aquí, hemos ido al supermercado este y ya estamos en Ébora, mañana empezamos la formación así que nada, merendamos y buscamos un sitio que hay un área aquí muy chula, vamos. Estamos a 5 minutos de Monte... Monte Honor o algo así, mañana lo digo con más claridad. Mirad, hemos aparcado y dormiremos aquí. ¿Veis? Mirad, aquí al lado de la montañita y Carmen vigilando... Alna. Que se me olvida, si tenéis consejos, porque yo la verdad es que es la primera vez que lo utilizo, los he puesto más que nada porque me lo regalaron y bueno, los estoy utilizando. Pero mirad, los calzos estos para que la caravana esté recta, yo los he puesto así, ¿Veis? Uno aquí y otro aquí atrás, pero es verdad que como el terreno también está así... Bueno, ha quedado más o menos recta. Bueno, si tenéis comentarios sobre cómo poner bien los calzos y todo eso, ponedlo abajo, que eso no tengo nada de experiencia. Así que bueno... Eh, mirad, 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 mirad. ¿Qué quieres tío? A tope, ¿no? Buenos días, estamos en Montemor, Portugal, y nos han dicho que han cancelado el curso por el tema del virus, así que nada. No queda otra, vamos a hacer un poquito de turismo y nos vemos para casa. Vamos a mirar el castillo y ahí sacamos las imágenes chulas y conocemos el centro, que esta parte portual no la conocemos. Chau! 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 A 30 minutos de Montemoro encontramos ébora y mirad, ahora vamos a ver la capilla que Que tiene patrimonio de la humanidad y que es la capilla de los esqueletos, ¿no? Los huesos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!